Música 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 Bendiciones Papastómicos mi gente buenas Hermano Félix Aquino le saludo y le bendice Hoy estoy contento contento porque estoy aquí recibiendo en mi casa a un amigo de mucho tiempo y vamos a ver un asunto muy profundo que los humanos no entenderán ahora pero a las posiblemente en el 2074 después del final de ver el video pero en el 74 lo entiendo exactamente señores estamos aquí con Dora Tandor Miren Emanuel está por ahí también hablo Emanuel hablo duro lo escuchalo señores estamos aquí porque quisimos hacer este video porque realmente estamos super contentos con todo lo que el señor está haciendo a través de de las redes sociales con los jóvenes de este tiempo yo hablaba en estos días Jonathan con Ari y le decía que yo entiendo que una de las responsabilidades que nosotros tenemos en este tiempo en nuestro caso es de alguna forma modelar correctamente para que los jóvenes que han sido inspirados por lo que nosotros hacemos en las redes sociales puedan tener un modelo correcto puedan duplicar algo bueno tú me entiendes la gente se queja mucho de muchas cosas yo creo que debemos quejarlo menos y trabajar un poquito más lo que estamos haciendo en las redes sociales es una realidad ya nadie lo puede dudar es algo real Dios respalda lo que estamos haciendo y queriamos hablarle un poquito sobre los inicios de todo esto antes que Jonathan Domenech quien es Jonathan Domenech Jonathan Domenech es un joven de no voy a decirle nada eso se lo dejo de tarea es un joven que creció en un hogar cristiano y siempre le pedí me acuerdan estos días que siempre yo le decía al señor yo quiero hacer algo diferente algo revolucionario me acuerdo que lo oré leyendo un libro después de Lucas Rey y Dante Giebel Asuntos Internos donde ellos hablaban y decían que siempre lo que va a cambiar y transformar en un momento choca y mucha gente te puede criticar me acuerdan estos días de esa oración no me acordaba para nada y después analizando todo lo de blog y ahí que me di cuenta el señor me contestó la petición muchos años después y ahí crecí un hogar cristiano en una familia cristiana como todo adolescente hijo de creyente y un momento de crisis y después me reafirmé en los caminos del señor y sigue adelante batallas emocionales la muchachita del barrio la tentación después de eso me afirmé en el señor mi mamá salió de viajar a la República Dominicana y ahí yo me afirmé en el señor y vuelvo a Puerto Rico y subí de los blogs y usted te lo recuerda desde mi perspectiva desde mi parte yo recuerdo que cuando comenzó la tendencia antes de que hay que tener en cuenta ya habían influencers cristianos porque un influencer era una persona que hace influencia y había creadores de contenido y había creadores de contenido yo recuerdo que estaba habían pastores que eran pastores como de eran una caricatura eran pastores que eran una caricatura estaba quien el pastor Simón estaba Don Cristiano que era muy popular era una caricatura también después más adelante estaba Andy Block pero ahí está Andy Block yo lo vi antes de empezar soy Daniel yo lo veía antes de empezar Andy Block era este era más de YouTube en YouTube estaba Daniel Jaguar que ahora es pastor de jóvenes Carlos Heraso estaba Carlos Heraso claro pero el contenido de ellos no era sketch como nosotros algunos lo combinaban exacto pero lo de ellos era más blog porque era lo que estaba peor exacto exacto entonces cuando comienzan los sketch a ser populares estamos hablando del 2016 aproximadamente si tu tenías una página de Facebook que contenido tu subías la página se llamaba Pastor Juvenil Domingo ¿Por qué Pastor Juvenil? era porque yo quería como era algo nuevo yo quería que la gente identificara rápidamente lo que se estaba haciendo en la página entonces yo también trabajé con adolescente como líder principal de jóvenes en unas misiones con mi madre y levantaba un ministerio de jóvenes y todo eso y yo me quedé con eso y he leído mucho de lo que es la Pastora Juvenil y ahí entendí que tiene que ser Pastor Juvenil Domingo para que se entendiera que era espiritual que era para jóvenes y la parte de él que era yo ah claro ahí yo lo resumí todo y era la caricatura si, si, si ahí yo había una caricatura que se parece mucho a otra caricatura porque esa caricatura me influyó mucho el que la ve sabe entonces ahí yo lo que subía era contenido yo quería hacerme viral por imágenes porque era lo que estaba pegado antes así que se pueden ver cuánta la influencia de la otra caricatura que le estoy diciendo pero en ese momento las imágenes antes una imagen se hacía viral lo que dijera pero cambió se empezaron a hacer virales los videos los sketches entonces yo decidí como todo principiante haciendo contenido coge contenido coge contenido coge contenido coge contenido y picarlo eran videos eran imágenes más o menos yo recuerdo con la imagen del personaje con mi equipo entonces como una frase de algo más o menos quien te diseñaba eso la línea porque yo recuerdo que tenia una línea gráfica muy buena bueno lo mismo hacía y básicamente como tú aprendiste a diseño porque prácticamente eso era un trabajo de diseño si lo que pasa es que yo he estudiado diseño gráfico ajá yo lo sabía yo siempre he sido fan del diseño gráfico ok ok entonces de ahí recuerdo que en el 2016 para marzo del 2016 el como posible ya se había hecho era popular todavía no era viral en sí sino era popular entre ciertas personas lo compartían mucho Rubinsky los videos entonces tú me mandaste un mensaje exactamente porque yo sí conocía a Rubinsky lo conocí hasta personalmente aquí en República Dominicana un tiempo hace mucho tiempo atrás y lo seguí en las redes sociales y un día yo vi un como es posible que hace con Félix yo subía contenido coleccionando contenido que veía le pedía permiso a la persona a los que podía y a los que no pues era muy famoso era muy famoso imagínate de película hacían películas y yo bueno yo no voy allá para una moda a pedirle un copyright entonces yo le escribí a Félix y le dije a mí nada me gustó pero yo duré mucho buscándote Félix mucho porque yo vi un video hablamos cuando hablamos creo que fue rápido porque hablábamos por Whatsapp verdad? no fue por Instagram fue por Instagram ok pero después hablamos por Whatsapp yo te lo mandé por Whatsapp exactamente pero yo lo que yo te busqué mucho porque yo vi el video de Instagram el de no lo vi en Facebook el video con Fruisky y yo me quedé con eso en la mente ahí me quedé con eso y yo un día estaba tratando de subir un video y yo vi un video una vez que estaba bien bueno pero yo estaba buscando ese video ajá y ahí yo empecé a buscarle yo creo que duré como dos semanas buscando a Félix imagínense que el popular tampoco puede durar dos semanas buscándolo dos semanas y ahí publicamente yo tengo que pedir perdón a un amigo de nosotros porque él me mandó un mensaje no era la gente pensaba que era como o sea como altanería no era altanería era que yo no sabía yo no podía manejar tanto mensaje tanto correo o sea yo nunca había vivido una cosa así para mí era una locura lo que estaba pasando y yo recuerdo que Funky me envió un mensaje y yo se lo dije y a mi papá lo dejó en visto no no lo dejé en visto yo no había visto el mensaje le respondí el mensaje dos meses después le dije hermano perdóneme perdóneme mi papá perdóneme pero no lo vi no lo vi realmente para que vean que tiempo estamos hablando Félix no tenia Facebook solo tenia Instagram yo tenia el perfil de Facebook pero yo tenia el fanpage de Facebook exactamente y entonces y no me interesaba realmente no quería mantenerlo no era tan fácil conseguir una gente en Instagram como ahora Instagram era popular pero no era tan popular porque primero los videos eran de 15 segundos exacto era difícil si eran de 15 segundos ahí yo busco a Félix le encuentro le envio mensaje le digo miren que hacen como es posible de recopilación de tus videos porque ahí yo lo vi cuando lo encontré yo vi que tenia un montón de videos y dije ah aquí es que esta el palo vi que era buen contenido ahí lo busque le escribí le pedí permiso yo lo rodeamos para la universidad descargué los videos le monté el arte y que le monté un letrero oye lo barrio lo barrio que la gente pensaba que yo era el jajajajaja el nombre de principiante abajo arriba arriba le puse alguna decoración bonita abajo le puse el nombre le puse el nombre y le puse la caricatura como así de grande si 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 como así de grande está por ahí si todavía está por ahí entonces hice la recopilación cogió el video y lo subí subió y lo que pasó con ese video fue histórico o sea realmente de ahí en adelante fue que yo te puedo decir que como es posible se hizo viral en latinoamérica en todos lados el video en un día como cuantos fue porque te cogió ese video en un día que se mete en 100.000 100.000 en 24 horas en 24 horas y la cosa era que mi página estaba llegando a los 10.000 ok yo ya había empezado a tener influencia en la página pero mi página como decía para tú venir lo bueno que tiene la página en ese momento es que tiene muchos públicos de muchos lugares entonces cuando te compare tex te compare tex está uniendo naciones exacto y eso fue lo principal y te dijeron mi página tiene mucha gente pero no tiene muchos sitios y ahí se disparó escuse cualquier cosita que ustedes escuchen cualquier cosita ustedes no escusan continúen entonces estaban esperando que un perro se cayara el perro se cayó y cuando yo iba a empezar el perro ladró exactamente no puede ser ok seguimos el perro el video la página mi empezó a subir y ahí la gente no empezó a distinguirlo porque en Facebook no traban a él exacto o sea la pena llegó como a 20.000 seguidores si y la gente empezaba a escribir y me dije pastor yo le bendiga Dominic yo soy él entonces él le escribía y le decían hey como es posible y yo que es esto esto es una locera aquí entonces yo tuve que hacer otra publicación no yo no soy él yo voy a escribir a Félix Félix ponte una página ponte una página para yo poder etiquetarla arriba para poder continuar entonces yo comencé lo que fue la página el el fanpage de Félix Aquino se llamaba Félix Aquino Félix Aquino Félix Aquino Félix Aquino oficial el fanpage el fanpage y ahí comenzó la locura de 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 los skates entonces ya pasaron aproximadamente pasaron unos dos meses en qué tiempo el video llegó a medio millón de las producciones como una semana algo así una semana ahora mismo como contiene varios millones en Facebook todavía está por ahí no sé porque ese video está tan abajo pero yo sé que sobrepasó el medio millón y el medio millón de videos en ese tiempo era demasiado bueno todavía medio millón todavía mucho pero para ese tiempo era más todavía era una locura era una locura y de ahí pues uno siguió creando en qué momento incluso en una semana yo cometí un ejemplo de principiante en una semana hice el challenge de cómo es posible y nos mandaron videos de toda Latinoamérica de toda Latinoamérica de toda Latinoamérica de toda Latinoamérica hacer contenido que hacer videos pero yo era más hablado el video había zoomado un video hablado y yo siempre quise hacer actuado pero eran vines los vines eran demasiado cortos eso eran 15 segundos ya sabes los vines eran 12 segundos una cosa que yo no sé cómo esa gente puede hacer eso ni no tengo ni idea todavía pero ahí yo siempre tenía mis pequeñas ideas y un día dije se hizo un video viral otro video primera regla para aprender hay que copiar y darle el diseño eso es básico usted lo aprende si no copia y le da su diseño usted mira y aprende entonces hice un video pero siempre tenía la idea de no hacer sketch había escrito dramas había escrito dramas para la iglesia entonces le podía hacer para el sketch ahí y decidí hacer un video que se hizo viral en inglés entonces dije bueno hay que traducirlo al español vamos a traducir ese video entonces era tipo de personas en el mensaje cuando yo publico ese video que yo lo tradujo al español le puse un poco de sazón latino todo el mundo ha hecho eso en la música en la película eso es global los de allá arriba los copiamos para acá y los sazonamos realmente hay de otras entonces cuando yo hago ese video ese video me llegó a 100 mil views en una semana y yo dije ah este es el camino y seguí haciendo sketch y para abajo ya las otras ideas eran mías originales per se pero de ahí fue que empecé a hacer el sketch se comenzó a surgir lo que fue el grupo de los influencers los bloggers porque habían varios influencers entonces como a quien le había puesto el sentido a muchas personas con el cual hice uno de los videos más virales mío me hablan en todos los lugares me hablan de ese video yo lo hice con mi llave que es el video de la corbata de la corbata un video mundial a mi que me gusta es el de varón corral que piste el diablo el pasillo hace 3 años que grabé ese video instagram me lo recuerdo en estos días quien mataba en ese grupo entonces 6 meses después pasaron como 6 o 8 meses o 7 meses surge juan de montreal que fue que ha sido el fenómeno más locura más loco de redes sociales era así cien mil me gusta en facebook así una cosa increíble o sea juan tiene un cerebro para hacer videos que tira más videos que que como que se llama el Hollywood de la India el final de la creatividad juan de montreal demasiado creativo a todo le encuentro una situación y se esfuerza yo creo que muchas de las cosas en mi caso que yo hago me salen espontáneas juan se esfuerza por por crear buenos contenidos bueno juan es el final de verdad que sí ahí estaba Abdi estaba estaba quien más estabas tú estaba yo era un poquito estaba Juan entonces sin darnos cuenta comenzamos a crear un movimiento un movimiento de algo de algo real no luego llegan pasan los meses y yo tengo mi primera gira a Colombia voy a Colombia y creo entiendo yo que debe de ser una de las o es la primera vez o una de las primeras veces donde un donde un influencer cristiano hace una gira como influencer o sea no era como músico aunque yo predicaba no era como predicador era a mí me invitaban por lo de la tendencia que salen lo más posible sí en sketch thing exactamente entonces luego de ahí tenemos varias colaboraciones que hay que decir o sea hicimos el de pokemon go hicimos pokemon go mamá el final ese video ese video con los 300.000 views así para mostrarles que estés pendientes de los temas cuando eso estaba estaba mirando lo del pokemon go la gente estaba todo el mundo estaba en pokemon go tiraron para la calle todo el mundo ahí cuando hicimos ese video del pokemon go eso fue una locura que otro video o sea yo creo que que video que hemos hecho no se ha hecho viral casi todito o sea se han hecho virales o sea se han hecho muy muy se han hecho muy muy populares tiramos pokemon go que otro video tiramos tiramos los cristianos en el carro que eso fue un millón de videos los cristianos en el carro fue un millón de videos fue una semana y media o una semana o no así mal y media estaba sobre el millón de videos fue espectacular el video el milagro el video del milagro el milagro también el milagro que fue viral también también se fue cristiana en el carro que más que más hicimos uno de que era ese es que estoy pensando el video que hemos grabado que no hemos publicado ah bueno eso no se puede eso no se puede eso no se puede eso no se puede comentar el asunto es que sin darnos cuenta fue algo que comenzó tal vez con mucha sencillez poco a poco el señor le ha dado forma y no solamente lo ha convertido en una herramienta eh poderosa verdad para para alcanzar a la a la generación presente que lamentablemente no la vamos a alcanzar con el método pasado o sea no la vamos a alcanzar con tratados o sea son muy buenos muy buenos los tratados hay un tratado ahora que tienen que tienen una papeleta de milagro disfrazada ajá la enrolla la ponen en el niso y la gente oh cuarto un tratado todo eso es muy bueno todo eso es muy bueno pero realmente entendemos que la forma más efectiva de hacerlo es de la forma en que en que Dios nos está permitiendo hacerlo yo sé que tanto Jonathan como yo tenemos ciertos testimonios de como mucha gente ha sido bendecida por lo que estamos haciendo y lo que queremos más con este video no solamente hablar de los inicios sino también que ustedes sepan eh que esto apenas se está comenzando pero nos hemos dicho los videos pero no nos hemos dicho con que grabamos en esos tiempos y esas luchas ajá pero importante un teléfono importante importante ahora mismo ustedes ven más o menos aquí un set medio armado con luces con una cámara un microfonito por ahí si ustedes vienen por aquí atrás hay aquí un DJI hay un estabilizador de imagen hay un asunto que nos está contando el tiempo que llevamos bastante si allí hay una computadora que está pasando unos cuestiones o sea hoy tenemos muchas herramientas pero yo comencé con un teléfono ZTE ella misma con una cámara horrible me atracaron y me lo robaron por la misericordia de Dios me lo robaron eso me lo quitaron y me un amigo mío me prestó un iPhone 5 wow en mi segunda gira que yo hice fue a Ecuador fue a Ecuador y el primer día la persona que me invitó me vio cuando él saqué mi celular yo saqué mi celular orgullosamente me iPhone C me iPhone C rosado con orgullo estoy tranquilo en ese celular que yo hago mi video él me vio y Dios le dijo que me diera el teléfono que en eso era el iPhone 6S no ese diablo plus ese era el teléfono más avanzado en ese momento y él me lo regaló él me lo regaló mi hermano Joel Ceballo que nos vamos a ver en Argentina en estos días ahora va para allá y nos va a compartir mucho por allá el teléfono y de ahí uno comenzó a tener yo me pregunto que hubiera hecho si hubiera visto el ZT con qué te comenzaste depende si quieren auspiciar este video de la compañía ZTE no se preocupen no recibí wey no se lo borramos en Youtube que ponga el anuncio de ZTE aquí también no hay problema yo empecé no yo tenía un iPhone 6 Plus no él empezó rico él empezó rico el señor me y tenía la Mac ya no yo no tenía nada mi vida tenía el Mac fue en el 2017 si yo tenía la de antes yo tenía la Mac de antes y ahí empecé por ir para abajo dándole pero no es fácil no es fácil de todas formas no es fácil ahora es que mejoramos el sonido mejoramos el sonido y no es que estamos guau y no teníamos una edición en mi caso mi edición era malísima pues yo no sabía editar ni nada de eso mi edición era súper mala y los videos se hacían pirar ah sí ese es la cosa uno hace videos que uno no entiende esto hay que hacerlo ya porque hay que tirarlo a ver él porque ya uno uno siente la idea del principio y le cuadra el primero se te pasa como a mí después que tú editas eso como 10 veces tú no le encuentras ni sentido el video no hay que tirarlo ya por las horas que yo he invertido y es increíble los videos más sencillos y como que por así decirlo más más sencillo para nosotros son los que más lejos se hacen se hacen virales o sea una cosa increíble realmente por eso que nosotros entendemos que no es solamente el esfuerzo que hemos hecho también hay algo divino hay algo sobrenatural que nos ha respaldado y la gracia de Dios ha estado involucrado y este video realmente lo estamos haciendo más para esos jóvenes que se han sido inspirados por lo que hemos venido haciendo durante los últimos tres años aproximadamente tres años así ya sí que han sido inspirados hoy en día hay muchos blogs buenos jóvenes que están haciendo un trabajo maravilloso algunos son amigos de nosotros otros todavía no hemos tenido la oportunidad de conocerlos pero nos alegra todo lo que están haciendo y este video básicamente es para eso para que usted se anime si usted siente la iniciativa de hacerlo no lo dude olvídese de comprar de tener muchos recursos para hacerlo que Dios lo haga para ellos que Dios lo haga para ellos ahora hay editores de videos buenos entre celulares porque en aquel tiempo en ese tiempo nada más yo tenía iMovie 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 bro era una batalla era una batalla yo no tenía Mac no tenía Final Call ni nada de eso iMovie que transforme que le lleven un momento de alegría a una persona que está triste porque la gente cree que uno está grabando es como que esto es una loquera exacto muchas personas dicen no eso es un payasito que lo que hace es reír a la fiesta eso es la gente que está ahí bueno usted así ahora o te ven en la calle de los diferentes palabras pero yo lo voy a decir hago un chiste yo no soy yo no soy comediante de chiste yo hago un sketch y puedo hacer el stand-up porque lo pienso tú ves lo analizo pero no tengo ese repentismo que tiene alguna gente que tiene la vida y que uno es payaso y que el pandalique y que es un chiste no anden eso ahora si sabemos que si nos ven la cara ¿cómo te identificas si la gente te conoce del video en la calle? no, me miré como y se ríe y se ríe y se ríe a ver si nada más se sorprende y ya ya para terminar Jonathan eh tuviste un tiempo fuera de las redes sociales eh nos explicaste por qué creo que esa es una parte ya que debe ser importante resaltar a mí me ha pasado lo mismo en algún momento uno se preocupa tanto por lo que uno está haciendo por generar los números por generar las reproducciones por hacer lo que lo que se está haciendo en el momento eh por sentirse como que como que está funcionando lo que uno está haciendo y no se olvida del propósito original por el cual uno está haciendo todo eso que es conectar a a la generación presente con con el mensaje de Cristo entonces más o menos ¿cómo fue esa experiencia tuya? simplemente yo soy una persona que mucho tiempo me gusta en las redes sociales y paso mucho tiempo en las redes sociales y eso fue la otra vez que grabamos ya yo venía sintiendo como que estaba muy afanado por por los likes por los views y no es que son malos no son malos son buenos porque dan efectividad a lo que estamos haciendo pero cuando tu enfoque es generar reproducciones y generar views y que la gente te comente y te de like ya estás perdiendo el enfoque así es tu enfoque debe ser como influencia de cristiano primero exaltar el nombre del señor de una manera creativa que genere reproducciones exacto que parece igual pero no es lo mismo exacto entonces ahí venía eh ya experimentando unas cuantas cosas y como dije en un video un día subí un meme que para muchos no podía tener nada de malo pero para mi novia y para una persona muy cercana el contenido podía ser ofensivo y más por el día que cayó muchos me preguntan cual es el meme no les voy a decir cual es el meme ok pero no fue tanto no fue tanto no fue tanto no fue tanto que fue en si lo que publiqué sino mi reacción o sea cuando hay mero en ese meme mi chargador me dice Jonathan ese meme no esta bien por tal y tal cosa además este y esto y yo le dije como yo voy a borrar ese video si ahora que se esta haciendo viral esta corriendo reproducciones y la gente esta comentando ahi yo me quedé y ella y a mi no me importo pero se me quedo en la mente y ya un tiempo ya como que ese afan esa ese ahorro pues el señor me pide yo siento de parte del señor que tengo que detenerme de hacer videos irme enfocarme por eso y otras cosas mas que no fue que porque alguien me dijo algo sino que ya venia pasando un proceso interno donde yo le perdia amor a las redes sociales osea antes yo yo podia estar en las redes sociales mirando el mundo por ejemplo ah viste tal video no yo no lo vi y a mi ni me mortificaba ni me molestaba que yo no vi un video de fulano lo veo ahorita eh pero antes era un afan porque tenia que estar en el topic trading todo el tiempo para poder generar no es que no me importa ahora pero yo podia pasar tiempo sin entrar imagina tu un blogger que no entraba a las redes sociales si es que es eso pero es un proceso donde le perdí un amor a a como un amor a las redes sociales eh y me volví a reenfocar eso es lo mismo entraba a facebook entraba a instagram aunque a muchas personas no les interese es como que un ingeniero no quiere saber de la matemática o algo así osea lo que queremos con esto es que ustedes entiendan que no importa los numero que tu genere osea los numero siempre son importantes pero no son importantes si tu intencion no era correcta osea tu intencion tiene que estar eh correctamente enfocada eh tu tienes que saber que aunque Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar muchisimo la gente te va a coger cariño gente que tu no conoces se va a encariñar contigo por lo que tu haces tienes que saber tienes que entender que lo que importa es tu conectar a la gente a la gente con el señor a través de estos videos eh basicamente siempre es importante trabajar y hacer esto por algo que es mas grande que tu por una visión que sea mas grande que tu en mi caso lo que me motivo a hacer todo esto fue que yo queria comunicar el evangelio de una forma diferente y queria que en las redes sociales hubiera contenido positivo que yo me llamó un poco si eso era inicial porque antes no le daba para arriba y eso era hay que decirlo osea carlos montecuil no tenia a tu edad va a seguir esa gente eran los influencers de aquí dominicanos importantes y eran malapalabrosos lo mismo pasa en Colombia lo mismo pasa en Ecuador y el contenido bien bien sexual si era muy difícil osea sabemos lo que tenemos que hacer vamos con una mujer pasando por ahí nosotros la miramos nos revimos echamos un chiste y alguno se la lleva ya eso era eso era ya así que mi gente muchísimas gracias por sintonizando este video esperamos que este video sea de bendición que les ayude Jonathan palabras finales bueno mi gente muchas gracias por el cariño y el apoyo y somos servidores y esperamos que sigan apoyando nuestro contenido en las redes sociales y muchas bendiciones para ustedes esto va para youtube así que suscríbase suscríbase hace una campanita comente si todas esas cuestiones ayúdenos ahí donde está la campanita así suscríbase hermano ya te sabes muchas bendiciones nos vemos pronto que yo se que tu te suscribes bababoo ay si suscríbete aquí y chupetv y te suscribes suscríbete aquí